¿Qué tal amigos? Hoy viajaremos en el autobús modelo Yuton ZK6180PEVG en su configuración de entrada baja. Es una unidad articulada y 100% eléctrica, misma que ha llegado a Metabus a pruebas portando el económico CCA9505, donde el viaje lo haremos de Pantitlán rumbo a Hidalgo. Sin más que decir, comencemos. Al abordar la unidad, las sorpresas no faltaron, y es que el autobús cuenta con asientos acolchados. Mismos que resultan muy cómodos a la hora de viajar en este autobús. Son un total de 42 asientos, contándolos reservados. El interior es muy llamativo, y este cuenta con letreros que fomentan la sustentabilidad del transporte en el medio ambiente. Mismos que hacen muy amigable el entorno dentro de la unidad. Además, cuenta con puertos USB para que cargues tu celular mientras vas a bordo de esta unidad. Un punto muy favorable en caso de que tengas algún apuro. Esta unidad articulada, que mide más de 15 metros, cuenta con tres puertas, solo que la última se encuentra inhabilitada. El ascenso y descenso se hacen las dos primeras puertas de este autobús. Y sin más preámbulos, comencemos con el viaje. El ascenso y descenso se hacen las dos primeras puertas de este autobús. El ascenso y descenso se hacen las dos primeras puertas de este autobús. El ascenso y descenso se hacen las dos primeras puertas de este autobús. también lo mejor están teniendo así, teniendo el proceso muy feo en un momento que dan problemas en mejor edición sí, porque igual que hay un todo en la noche y todos los estudiantes no, 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 no ¿qué es lo que crees que de aquí viene? no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no es un lugar es un lugar es un lugar en medio es único el barril se tienen un lugar en la ciudad de México que es una pendejada para el corso y luego en el terreno y de una manera no tiene nada si esta montaña la campina es una pendejada para el corso esta con el corso esta con la pendejada esta con la pendejada y por si ella se la quedó chiquita gracias y ahora la pendejada destruirse vida la pendejada la pendejada suscríbete ha vol toda la pendejada ig Physical En el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México. En el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México, en el centro de la ciudad de México. No, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias